No sé exactamente qué pasó, que todo de repente se cambió En nuestro día viamente lo bonito, tristemente terminó En nuestro día viamente lo bonito, tristemente terminó Si no te hubo un calor, no es solo el frío Y los sueños que te ríos una vez, aún en los destinos de aquí ves Queremos ser felices y venimos, no te dices, cálmeme ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo un sol ¿A dónde va nuestro amor? Yo me recuerdo y no me sé contestar ¿A dónde va nuestro amor? Yo me recuerdo y no me sé contestar ¿A dónde va nuestro amor? 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 ¿A dónde va nuestro amor?